A.L.C. ¡Vamos! Los maquis son todos subidos. Ha sido un placer. Ganaste 100 soles. Gracias, gracias. Disfruten su comida. Bueno, acompañen a hacer el primer pedido. No puede ser. Qué desorden. Qué asco es esto. Increíble. No puede ser. Aló, escúchame. Te pensé el otro día del carro. Todo bien. Entraban todas sus cosas. Las fotitos. Fashion Blogger. Lo que tú quieras. Pero te costaba mucho ordenarme el carrito después. Dejarlo un poco limpio. Voy a pasar ahorita a recogerte. Y me vas a ayudar tú misma a ordenar todo el carro. Porque no puedo estar con el programa así. Te recojo, te recojo. ¿Dónde estás? Ahí voy. Chau. Ey, ey, ey. Ey, mafercita. Qué es esto. Qué tal mi nuevo closet. Qué es esto. No puedes dejarme el carro así, mafercita. No. Hay closet sale, pues. Hay closet sale. Hay closet sale. Cómo vendes, cómo facturas, mafercita. Sí. Yo te he prestado mi carro, todo bien. Me lo has dejado hecho un desastre. Ahora tú me vas a acompañar. Dejame un par de pedidos de delivery. Ah, perfecto. ¿La gente sabe que estamos yendo? Es ahí sorpresa. La gente no sabe absolutamente nada que estamos yendo. Uy, ya. Perfecto. Perfecto. Le vas a hacer la sorpresa, nos vas a divertir un rato. Y me vas a invitar, pues. Y me vas a invitar, pues. ¡Ay, mafercita! Los mejores maquis del mundo. Sin cobrarme. Sin cobrarme. Sin cobrarme. Perdón, facturas un montón. Los que sean el 50%. Un canje, pues. Un canje, no el mínimo. Ya que estamos acá. Vamos a los canjes. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí, vamos ahí. Ahí te movemos un poquito, ¿eh? ¡Ay, c***o! Bueno, gente. Esta noche me acompaña Más Fercita Negra. La fashion blogger más grande del país. Ahí está. Justo hace poco salió un encuesto, ¿no? Un estudio. Ahí, en Mercado Negro, ¿ah? Uff. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Fercita. Ahí vamos, ahí vamos. Para que vean, pues. Qué bestia. Cómo has crecido. Tú estuviste unos meses también en combate. Ah, pero una desgracia. ¿Una desgracia? Sí, una desgracia. Es más, la gente me... O sea, yo soy segura que me detestaban. Hoy allá, pues, me saludan porque ya me conocen y ya me tienen que sonreír. Claro. Pero antes es que me odiaban porque yo era la única. Encima, parece chibola que no hacía nada. ¿Cuántos años tenías con Elsa Catelle? Tenía 17. Uf. No me podían sacar ni siquiera un ampague ni nada. Por eso mi primer ampague con Hugo fue Caleta, pues. Porque no podía salir en... No podía decir mi nombre ni nada, porque no era legal. ¿Tu primer beso con Udito fue en una discoteca? Fue él llevándome a mi casa. Me dijo que le dé un abrazo y yo me metí. ¿Te metió cara? ¿O tú? Yo le metí, yo le metí. ¡No! Sí, yo le metí. Mira qué brava. Yo le metí. Está muy nerviosa. Bueno, Udito también no... Ah, tú le metiste cara a Udito. Sí. Si tenemos un hijo, en verdad, fijo, los dientes van a ser lo que le va a sobrar. De todas maneras. Alucina. Hugo me critica a mí por los dientes, pero... No, no se queda atrás, Udito. No se queda atrás. Bueno, hemos interceptado el primer pedido de delivery. En la calle. En plena calle. Estamos aquí en la avenida La Encalada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, Jair! ¿Cómo estás? ¡Qué emoción, Jair! ¡Qué emoción! Hola, hola. ¿Cómo estás? La Wicca, la YouTube más grande del país. Tu enamorada, tu hermana. ¡Ay, qué lindo! Me conoces. Gracias, gracias. Mapper Lover tenemos acá. Bien, bien, bien. Escúchame. Tenemos una gran noticia para ti. Al ser el primer pedido que hemos interceptado, el pedido va a ser totalmente gratis. El de allá y el de acá depende de ti. A ver, el reto va a ser que nos digas cuáles fueron los tres últimos presidentes del Perú. Fácil, fácil. Los tres últimos presidentes. Los tres últimos presidentes. Bueno, actualmente es mi carro. Anteriormente he sido PPK y anteriormente he sido Yentumal. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Las palmas! ¿Dónde están? ¡Adiós! ¡Al toque nomás! Sigue pidiendo rol, Sara. ¡Cuídate! ¡Chao! Qué extraño es lo que acaba de pasar, Maspersita. No? He sentido ahí una presión. Sí, una presión y el cliente había pedido entre las calles, en una esquina, en la encalada. Claro, ¿no? Estoy caminando por acá, saliendo de Juan de Pichanga, pero acá hubo unos paquitos. ¿Dónde estoy? Acá. Yo me asusté porque ahí había oficinas. Yo dije, no hay forma que tengamos que meternos a las oficinas. Por suerte, era un pobre incauto que agarró. Lo agarramos en medio de la pista del camino de Ñim. ¿Qué ha pasado acá? ¿Sandrita, qué pasó? ¿Qué es esto? Mi amigo estuvo jugando y lo dejó así todo tirado. ¿Qué amigo? Huguito García. ¡Qué maestro, Huguito! Huguito, no puedes venir a jugar acá al restaurante y dejar todos los bajos así. Por lo tanto, soy el mejor guerrero. ¡Cuatro! ¿Viste? El mejor guerrero, Huguito. Increíble. ¿Quieres que te enseñe? Por favor, base de cinco. ¡Base de cinco! Ajá. Huguito, vamos. ¿Qué más? ¡Mejor guerrero! ¡Cuatro veces! Tráeme la copa, tráeme la copa, tráeme la copa. Listo, Panchito. ¿Cómo has estado? Todo bien, Huguito. Esperándote para ir a dejar unos pedidos de delivery. ¿Sí? ¡Vamos porque yo soy traído propina! ¡Vamos! ¡Vamos a propina, Huguito! ¡Acá está él! Escúchame, ¿quieres que maneje? Esta camioneta se maneja casi sola, es increíble. Tiene sensores por todos lados, equipo de música súper espectacular. Waze, Spotify, está bonita, ¿no? Chico Toyota. ¡Chico Toyota! ¡Chico Toyota, cuídate Luchito Mendoza y entro con ese rucho! ¡Qué maravilla camioneta, brother! Me dejó dar cuenta que estábamos con calefacción en vez de comer acondicionado. ¿Por qué subo? Me suela la cara y esta pesta. ¡Ah! Escúchame. Que tú sabes que después el programa sale subado. ¡Ja, ja, ja! ¡Grave, Winthrote! ¡Vamos! ¡Ay, carajo! Perdón, perdón, perdón. ¡El poder del motor Toyota! Llegamos al fin. Bueno, ahora vamos a dejar el segundo pedido de la noche. Ya estamos con Huguito, estamos con Mafercita. Las cosas vienen bien. Este pedido no se va a dejar en la calle, que ya es un avance. Vamos a entrar a una casa, un departamento parece. Así que bueno, ojalá nos acojan de la mejor manera en esta Navidad. Es en la casa de Rodolfo el Reno. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos para ahí a Huguito! Vamos a tocar a ti. Mira, vamos corriendo mejor. Ahí está. Te imaginas salir en pijama, ¿sí? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Han hecho un pedido de Rolzer? ¡Sí! ¡Ah! Somos nosotros. Ya hemos llegado, señor. Ahí subimos, pero se nos sale en la puerta esa. Grande, grande. ¡Ay, no! No te creo, qué alegría la tuya. ¿Así no te hubieras pedido? Yo siempre, yo siempre. Fue la alegría, fue la alegría. Es que Rolzer trae alegría en las casas. Bueno, más bien este que paga el mantenimiento. ¡Buenas, buenas! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa, señor? Los pedidos de Rolzer. ¡Grandes! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Qué bien las cámaras, por favor! Ahí está, ahí está. ¿Qué están celebrando? No, no. No, no, no. ¡De Argentina! ¡De Argentina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me doblé, me muestro! Tenemos una gran condición para ti. Sabemos que en Argentina la cosa está muy dura. No hemos podido. ¡Está claro, está claro! Está claro, se sabe. El pedido va a ser totalmente gratis. Siempre y cuando... ¡No, tranquilo! ¡No! ¡Se fue a avance! ¡Eh, tranquilo! ¡No, está bien! Ya puede regresar. Uno de ustedes se tiene que dejar cortar el frito por el gran Huito García. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jorge! 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 ¡Ven! 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 ¡No puede ser! ¡Maspercita la vamos a maquillar! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Está profesional, por favor! ¡Pero, pero! ¡Pero vendada! ¡Vendada! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Primero vos con Maspercita! ¡Bien! 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 ¡Para que se sienta! ¡Ese es un braque! ¡No se sienta! ¡Tú dale! ¡No vas tú dale! ¡Dale con fe, Maspercita! ¡Dale con brazada! ¡Excelente! ¡No le notas nada, Maspercita! ¡Está en nude! ¡Pues! ¡Este! ¡Dale! ¡Nomás dale! ¡Palpa! 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 ¡Está en el nariz! ¡Estoy bien! ¡Pero estoy bien! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Está en el nariz! ¡Pinta! 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 ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡3! ¡Cambio de número! ¡Perfecto! ¡Eso fue mal atlante! ¡No fue mal atlante! ¡No me decían nada! ¡Agárrate Jimena Morales! Bueno, ahora comenzamos a peinar. ¡Ahora sí! ¡Ya, bueno! ¡Tienes 3 minutos! ¡3 minutos! ¡Escúchame! ¡No te muevas! ¡Estás haciendo como un profesional! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡100 soles! ¡Y se hace una A, una L y una C! ¡Acá atrás! ¡Chiquito! 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 ¡Por 100 lujas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Va! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Estás con el mejor ganador del país! ¡Casi no se nota mucho! ¡Ajá! ¡Cortate tranquilo! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tienes esto acá! Eres un artistas! ¡BRAVOS! ¡AMOS! ¡A! ¡L! ¡C! ¡Ey! ¡Cortate 100 soles! ¡Ey! ¡Cortate 100 soles! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Has sido un placer, ¿ah?! ¡Has sido un placer! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Los Maki son todos tu! ¡Has sido un placer! ¡Ganate 100 soles! Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cortes de pene en industria, ya sabes, esa barrita te la vamos a dejar. Maquillaje con más. Vamos a terminar, vamos a terminar. Y 100 soles más si le depilamos las cejas. Está duro la Argentina, ¿no? Puro tajazo. Listo, ¿cómo le han pasado día? La verdad es que es muy divertido. Nos hemos reído demasiado hoy. Gran Barber, Ubito. Acaba de hacer un corte, pero espectacular. Si quieren un corte así conmigo, a la industria barbilla. Vamos, Ubito. Las cejas por 100 soles más. Todo lo que hace la cámara. Todo lo que hace la cámara. Todo lo que hace la cámara y la plata también. Claro, por 100 más casos. Bueno, ya saben, hagan sus pedidos. Vamos a estar grabando todas las semanas con gente tan divertida como Ubito y Manfer. Yo no sé, pero bueno, tenemos grandes sorpresas, grandes invitados. Síganos en sus redes sociales y en su canal de YouTube. MHTV, Udo García, Mafernayera. Mafernayera, ahí está. Nos vemos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!